Daniel Douglas Holm Se dice que sus poderes de clarividencia, levitación, telequinesis le fueron heredados, pues uno de sus tíos y su madre tenían estas facultades, pero nunca las desarrollaron al nivel de Daniel. A la corta edad de 4 años, Daniel Douglas Holm realizó su primera clarividencia. Le anunció a su madre la muerte sorpresiva de una de sus primas. Dos días después de pronosticarlo, la muchacha falleció. Sobre su infancia se sabe muy poco, tan solo que por las carencias económicas de sus padres, Daniel fue enviado a Estados Unidos a vivir con una de sus tías, después de que ella se ofreciera cuidarlo. En Norteamérica y teniendo 13 años de edad, Daniel entabló amistad con un jovencito llamado Edwin. Ambos leían la Biblia y creían en la vida después de la muerte. Los dos acordaron que el que muriera primero avisaría de algún modo y esto ocurrió. Una noche de junio de 1846, Daniel despertó sintiendo la presencia de alguien a unos pasos de su cama. Se trataba de su amigo Edwin, el cual lucía sonriente, envuelto en una aurora luminosa. Pocos segundos fueron los que Daniel miró a su amigo, pues este desapareció lentamente. A la mañana siguiente, Daniel les dijo a sus tíos que Edwin había fallecido. Los familiares de Daniel se espantaron con la noticia, pero esta fue confirmada unas horas más tarde. A la par en la casa se suscitaron extraños fenómenos. Se escuchaban golpes en las paredes, en los pisos, se movían los muebles y se deslizaban las sillas. No había una explicación para todo esto, o tan solo una. El niño estaba poseído por el diablo. El niño fue echado de la casa por el temor que éste provocaba. Así inició un peregrinar por todos Estados Unidos. Se desconoce qué realizó en todo ese tiempo, y su historia se retoma cuando él tenía 18 años de edad. Cuando Daniel conoce a una medium llamada Haydn, ella lo instruyó y Daniel desarrolló sus habilidades extraordinarias. Era capaz de levitar y controlar su vuelo, pues antes caía estrepitosamente. A petición de Haydn, Daniel se presentó ante profesores y médicos de la Universidad de Harvard para hacer una demostración de sus facultades psíquicas. Al año siguiente, actuó en el primer congreso de espiritistas celebrado en Cleveland. Ante la mirada incrédula de los asistentes, Daniel hizo sonar campanas a la distancia. Estiraba el cuerpo como si éste fuera de hule, y lo más increíble, por primera vez levitó ante la mirada incrédula de los asistentes. Para 1853, cuando él tenía 20 años de edad, hizo otra demostración de sus increíbles facultades como medium. Aunque en esta ocasión fue solo ante seis personas, y a plena luz del día. Ellos estaban sentados alrededor de él, en una mesa redonda. Daniel hizo que se materializara un brazo y una mano. Uno de los asistentes saludó inclusive la mano. Daniel, en ese momento de 22 años de edad, enfermó de tuberculosis. Y decidió viajar a Inglaterra porque consideraba que el clima del viejo continente le resultaría mejor para su salud. Cuando llegó a Londres, se hospedó en el hotel de William Cox. Coincidencia o no, Cox era un fanático del espiritismo y el ocultismo. Daniel, con afán de ganar la simpatía de Cox, hizo un truco sencillo, pero impactante a la vez para el propietario del hotel. Materializó una botella de vino. No resulta difícil imaginar lo encantado que quedó Cox con tan distinguido huésped, así que lo invitó a realizar más demostraciones para sus amistades. Daniel accedió, y en sus exposiciones, movía mesas sin tocarlas y hacía levitar objetos. Pero no solo esto, en otras demostraciones pedía que trajeran instrumentos musicales como acordeones y violines. La gente podía ver la materialización de manos o simplemente ver las teclas del instrumento entonando alguna melodía. Uno de los testigos fue Lady Crox, esposa del físico Sir William Crox, quien aseguró haber visto el fantasma de un acordeonista, el cual ante el grito de espanto que ella dio, el ente se hundió en el suelo, quedando solo de los hombros para arriba, pero sin dejar de tocar. Pero sin duda, uno de los testigos de mayor renombre que tuvo Daniel Douglas fue Napoleón III, cuando este lo invitó a Francia en 1857 para realizar algunas demostraciones de sus habilidades. Cuando Daniel llegó a la corte francesa para hacer sus actos, había un gran número de personas. Daniel se rehusó, diciéndole a Napoleón que esto no era un espectáculo teatral. El monarca mandó desalojar el inmueble y solo se quedaron él con su esposa, Eugenia de Montijo, y unos cuantos hombres de confianza. Acto seguido, Daniel comenzó con su espectáculo. Daniel hizo levitar una mesa pesada. Materializó un brazo, el cual portaba una hoja en blanco que fue firmada por una mano que también apareció de la nada. La firma fue vista por Napoleón III, y éste aseguró que pertenecía a la de Napoleón Bonaparte. Estos actos palidecieron al que haría varios años después en Inglaterra. Dos años antes había regresado de Francia, y con mala suerte, pues inclusive pisó la cárcel por presuntamente estafar a una viuda de 74 años. La señora le había dado una fortuna por petición de su marido muerto. Daniel le dijo que esa era su voluntad. La viuda le entregó una pequeña fortuna. Sin embargo, alguien intervino y demandó a Home. Éste tuvo que regresar al capital y permanecer algunos días tras las rejas. Cabe señalar que Daniel no recibía una paga como tal por hacer sus demostraciones, pero recibía obsequios costosos como relojes y tabacaleras de oro, diamantes, prendas, que después vendía, así podía llevar una vida de lujos. Era la noche del 13 de diciembre de 1868, en la residencia Hushley, en Victoria Street. Como espectador y a su vez testigo, estaba el científico Sir William Crocs, aquel hombre que analizó a Ketir y Fox. El acto que Home realizó fue el siguiente. De una chimenea que estaba prendida, tomó unos carbones que estaban en rojo vivo, se los metió a la boca y los masticó como si estos fueran bombones. Crocs también presenció cómo le evitó. Tan solo unos días después, la noche del 16 de diciembre, en la residencia de Lord Adair, en el número 5 de Buckingham Place, Daniel Home hizo lo inimaginable. Previo al acto fuerte, Home sirvió como medium para que la actriz Adam Menken, recientemente fallecida, se comunicara con su amigo Lord Adair. Los pocos asistentes a esta reunión afirmaron que sintieron que alguien invisible, pero con peso, había ingresado a la habitación. Después una silla se movió por sí sola. Después, Daniel Douglas Home, que estaba sentado en una silla, voló. Salió por una ventana que estaba abierta y salió a través de esta con los pies por delante. Estaban en un tercer piso. Acto seguido, el medium bajó al segundo nivel, abrió la ventana empujándola con los pies y entró a la habitación. Se sentó en un sofá y permaneció ahí unos momentos. Finalmente, salió de este cuarto y regresó al tercer piso, donde había iniciado todo. Tras esta proeza, Home se veía realmente fatigado. Lord Linsdye, uno de los testigos, narró de esta manera lo sucedido. Estaba sentado con Mr. Home, Lord Adair y un primo suyo, el capitán Charles White. Durante la sesión, Mr. Home entró en trance y comenzó a levitar. Salió por una ventana y penetró en otra, tras flotar en el amplio vacío de la calle. La distancia entre ambas ventanas era entre dos metros y medio y no había entre ellas a dónde apoyar el pie. Oímos levantar la ventana del cuarto de al lado y casi inmediatamente vimos a Home flotando en el aire por afuera de nuestra ventana. La luna entraba a raudales por nuestra habitación, yo daba la espalda a la luz y vi la sombra en la pared de la phaser y los pies de Home a unos 15 centímetros de él. Permaneció unos segundos en esa posición y después levantó el cristal, se introdujo en la habitación con los pies por delante y se sentó. Home falleció el 21 de julio de 1886 a la edad de 53 años. Home falleció 18 años después de realizar este acto, el cual nunca fue tachado de fraude, aunque claro, a lo largo de su carrera como medium, hubo gente que lo atacó y lo señaló como un simple ilusionista, aunque nunca lograron demostrarlo. A diferencia de otros mediums, Home fue más allá y hasta la fecha no ha existido otro medium que logre sus proezas. En una ocasión, le preguntaron a Home en qué radicaba su capacidad para hacer estos actos, y él solo respondió que tenía un don que en otros tiempos, por temor a ser quemados en la hoguera, habían dejado de usar. Se consideraba un brujo natural. Home. 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 Gracias por ver el video.